Bien, son las 11 de la noche, 50 minutos, continúan las actividades en conmemoración a la siembra del comandante supremo Hugo Chávez. Por ello, su pueblo le prepara un cohetazo y hay una vigilia en el cuartel 4F, en la parroquia 23 de enero. Allá enviamos nuestra señal. Veamos. 11 de la noche con 50 minutos, a esta hora desde el cuartel de la montaña recibimos este contacto para llevarles a todos ustedes otro de los actos reivindicativos por los 10 años de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez. El comandante eterno reposa acá en el cuartel de la montaña, una vez que se inmortalizó el pasado 5 de marzo del año 13. A esta hora llega el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Hay un pueblo venezolano, mucha gente de Caracas, hay algunos invitados internacionales dirigentes de los distintos poderes, además de algunos cadetes de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Están presentes acá en el cuartel de la montaña, en esta vigilia en la que se reivindica la memoria, el pensamiento del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías. Recordemos que el día de hoy se inician estos actos conmemorativos para llevarles a todos ustedes todo el pensamiento, toda la acción del comandante eterno Hugo Chávez. Durante toda una vida, este hombre nacido en Sabaneta de Varinas en 1954. El comandante eterno que soñó ser pelotero, sin embargo, pues por cosas de la vida, llegó a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a la academia militar. Y desde ahí inició su lucha, rescatar el pensamiento de Bolívar. Y por supuesto, en 1992, el 4 de febrero, tras los hechos del 27 de febrero del año 1989, tres años más tarde, en el 92, el comandante eterno dijo, por ahora los objetivos no fueron alcanzados. Y desde ahí inició su recorrido por las catacumbas del pueblo. A esta hora vemos como cantores, trovadores, pues están animando esta velada, esta vigilia, este acto reivindicativo. Con el capitán Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Con la dirigencia de la juventud, el Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos del gran polo patriótico, el pueblo caraqueño de la parroquia del 23 de enero, presente acá. Además de la parroquia de Catia, la parroquia de San Juan, distintas parroquias de acá, de Caracas, presentes milicianos, distintos cadetes, oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, presente en esta vigilia, en este acto. Otro de los actos donde además hay invitados internacionales, hay distintas personalidades, expresidentes, presentes en este acto, acá en el cuartel de la montaña. A esta hora inicia entonces la agenda de actividades. Tenemos programado un cohetazo nacional que arranca aquí, en este acto de la llamarada sagrada. En honor al comandante Hugo Chávez, dejamos con ustedes a nuestro vicepresidente, primer vicepresidente del partido, capitán Diosdado Cabello. Bueno, compañero, buenas noches. Un saludo a todos y a todos, hermanos, hermanas, en Chávez, en nuestro Chávez. Ya vamos a llegar a un nuevo 5 de marzo, ¿no? Nuevo 5 de marzo, de esos de... que le jorungan el alma a uno. Siempre hemos dicho que el comandante hay que recordarlo vivo, ¿no? Vivo, trabajando, disfrutando, compartiendo, sufriendo, riendo, llorando. Es nuestro Chávez, igual que cualquiera de los que estamos aquí, igual que cualquiera de ustedes, hermanos y hermanas, igual que cualquiera de los hermanos y hermanas de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que están aquí presentes. Bueno, rendirle homenajes a Chávez, no nos cansaremos, no nos cansaremos. Y quizás nos toque a nosotros dejar hoy las huellas de la palabra y la obra del comandante Hugo Chávez para que dentro de 200 años el mundo hable de Hugo Chávez. Y hable de Hugo Chávez como fue el líder, el conductor, el hermano, el combatiente, el soldado, el amigo, el hermano, el amoroso, el alegre. Lo que tuvimos la suerte puede compartir con él, sabemos de su espiritualidad, de su humanidad y de su amor. Así lo debemos recordar, siempre en vida. Y si queremos recordar a Chávez aún más, seamos como Chávez entonces. Cinco minuticos al día como Chávez, seré el mejor recuerdo y el mejor homenaje que nosotros podamos hacerle al gigante, a nuestro gigante. Es nuestro, Chávez es nuestro. Nosotros no podemos parar en cualquier parte del mundo y decir, aquí nació Bolívar y aquí nació Chávez, en esta patria, en este suelo. En este suelo. Y como él dijo un día que, como él dijo y lo asumió, pues que ya no era ni de su familia, sino que era de todos los venezolanos y las venezolanas. Hoy Chávez es no solo de los venezolanos y las venezolanas, sino es de todos los hombres y mujeres que tienen deseos de libertad en el mundo. Chávez es el referente ético, moral, de lucha, de batallas y de grandes victorias. Es tan referente que, diez años después, todavía hay gente que cree que insultándolo nos va a hacer borrar la imagen que tenemos del comandante. No hay forma ni manera que eso ocurra. Estos espacios que están aquí, que son para nosotros, no sé si el término adecuado es sagrado, pero aquí vive nuestro Chávez. Y pase lo que pase, se conservará así por los siglos de los siglos, yo estoy seguro, pues. Los que vienen detrás, así lo van a permitir y lo lograrán. Porque, recuerden, los momentos más duros, lo que ellos decían, que iban a invadir, que iban a meterse aquí en el cuartel de la montaña. Bueno, vénganse para acá, que aquí los esperamos. Aquí los esperamos con la fuerza de Chávez, con el espíritu de este pueblo y con las ganas de seguir luchando. Y con las ganas de seguir luchando. Nosotros vemos, dentro de la planificación, pues una serie de actividades. Una serie de... Los hermanos de la Fuerza Armada, no sé si están previstos, pero ellos pudieran acercarse, si quieren. ¿O hay alguna actividad especial luego con ellos ahí? Pueden acercarse, sí. Pueden acercarse, sí. Si son tan amables. Hemos planificado y organizado una serie de actividades. Algunas aquí en el cuartel de la montaña. Otros en el Teatro Teresa Carreño. Y se hizo un concierto extraordinario, hermosísimo, para recordar a nuestro Chávez. Uno no sabía al principio, con el nudo que tenía en la garganta, qué hacer. Pero recordarnos de Chávez en cada una de esas canciones, en las imágenes que estaban en la pantalla. No le quedaba a uno, sino que una sonrisa. Una sonrisa amorosa. Nos llegó Rosinez, que viene llegando. Bienvenida. Nuestra Rosinez Chávez. Y yo creo que al final fue de sonrisa, María. De recuerdos bonitos. De las cosas bonitas. De las cosas que enaltecen. De las cosas que suman amor. De las cosas que nos ayudan a aprender. A aprender. Diez años después, Chávez es el maestro de nosotros. Un maestro de nosotros. Entonces, ahorita a las doce, nosotros recordamos este momento con un gran cohetazo nacional. En todos los rincones. Recordar que esta es la patria y la tierra de Hugo Chávez Fría. ¿Listo? Aquí. Ya está sonando en algunos lugares. Ya debe comenzar. Y aquí vamos, pues. Cohetazo en honor a nuestro comandante Chávez. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Chávez vive! ¡Aquí así vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Aquí así vive! A esta hora escuchamos el cohetazo nacional. Como lo dice el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Ahí se escucha en todos los rincones de la patria de Bolívar y del comandante Chávez este cohetazo. Otro de los actos para reivindicar la memoria, la acción del comandante eterno Hugo Chávez. Un día como hoy, dentro de 16 horas y 25 minutos exactamente, pasadas las 12 de la noche, el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría se inmortalizó. Pasó a otro plano y el pueblo venezolano hoy, 10 años después, lo recuerda, le canta. Muchas personas aún le lloran, sin embargo, con mucha acción reivindicándolo. Siendo como Chávez, como decía el capitán Diosdado Cabello, además acompañado de una de las hijas del comandante eterno, Rosinés Chávez. Hay dirigentes, invitados internacionales. El pueblo caraqueño, presente acá en el cuartel de la montaña, así como en los distintos rincones de la patria, presente. Y el cohetazo, pues, hace recordar la risa, la música, la palabra, el abrazo de las personas presentes acá en el cuartel de la montaña. Recordando al comandante eterno Hugo Chávez. Ahí, uno de los temas del cantor del pueblo, Alí Primera, y el cohetazo presente. La patria es el hombre. Suena a esta hora acá, hay mucha gente, por supuesto, con sonrisas, con lágrimas. Pues, recordando, viendo al firmamento, y recordando el fuego sagrado que despertó el comandante Hugo Chávez un 4 de febrero de 1992. Cuando nos dijo, por ahora, los objetivos no fueron alcanzados, y sin embargo, con mucha valentía, pues, asumió esa rebelión cívico-militar. Mucho sentimiento a esta hora se respira en el cuartel de la montaña, muchas velas encendidas en esta vigilia. Se abre una de las puertas del cuartel de la montaña, donde reposan los restos del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, en la flor de los cuatro elementos, es donde está acompañado por Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora, figuras de Ezequiel Zamora, de Simón Rodríguez, y por supuesto, del libertador de la patria, Simón Bolívar. Acompaña esta flor de los cuatro elementos, que realizara, ideara, construyera nuestro gran fruto, vivas. Además, el arquitecto, quien explicaba que esta flor de los cuatro elementos, donde está la tierra, el fuego, el agua y el viento. Suena a esta hora, además de los cohetazos en todo el país, a la primera, la patria es el hombre. Mucha gente presente acá, acompañando el pueblo caraqueño, vemos a invitados internacionales, dirigentes de los distintos poderes del Estado venezolano, a la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, distintos líderes, movimientos sociales. La patria es Hugo Chávez, la patria es Hugo Chávez, la patria es el hombre. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. Papagayo, gallo, gallo, cantor, pajarito, pajariflor, que se eleva al cielo y canta, cardenal y cumbia amor. Papagayo, gallo, gallo, cantor, pajarito, pajariflor, que no muera la esperanza, ni el combate, ni el amor. Papagayo, gallo, cantor, pajarito, pajariflor, que se eleva al cielo y canta, cardenal y cumbia amor. Papagayo, gallo, cantor, pajarito, pajariflor, que no muera la esperanza, ni el combate, ni el amor. Alí Alejandro I, con su música, con su cuatro, animando a las personas que están acá presentes a esta hora en el cuartel de la montaña. Ya escuchamos parte de lo que vive el pueblo caraqueño desde el cuartel de la montaña. Se fue la hora a mirar para ponernos contentos, se fue Bolívar ayer, pero hoy viene de regreso, vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que Bolívar trae, curia y coraje por dentro, al ver que nos han quitado, lo que él dejó siendo nuestro. Dicen que viene caliente, por nuestro comportamiento, al dejar caer su espada, y también su pensamiento. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Dicen que viene a caballo, pero trae en la gualdrapa, un arsenal de cariños para sembrar en la patria. La patria es una mujer, y el regreso para amarla, contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla, y en vez de darle caricia, lo que hacen es manosearla. Vámonos para allá, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Si Jesucristo sacó los mercaderes del templo, Bolívar también volvió a liberar a su pueblo. Vámonos para allá, vámonos para allá, vamos a su encuentro. Ánima de San Benito, líbrame de la culebra, que del mantuano me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuano hoy? Café tostado, café tostado, mano en pilón, mi negra en la nochecita, sigue hueliendo a cacadón. Ánima de San Benito, líbrame de la culebra, que del mantuano me libro yo. Si la culebra es la misma, ¿quién es el mantuano hoy? Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Vámonos para allá, vamos a su encuentro. Este es el ambiente que se vive a esta hora desde el cuartel de la montaña. Bueno, se abren las puertas de acá del recinto donde está nuestro comandante. Vamos a tomar algunas decisiones de cuidado allá adentro para la visita. Ordenémonos, hay un personal que ya ha estado trabajando durante todos estos días. Les agradezco por favor que nos cumplamos las instrucciones que ellos nos den para que todos podamos pasar y estar al lado de nuestro comandante. Recuerda, el que se quiera rendir pregúntale a Chávez. Aquí todos los que estamos aquí vamos en primera línea. Pero si conocen a alguien que se quiera rendir, tráiganlo mañana para acá. Y se lo ponen al frente a Chávez para que Chávez le grite, le grite, no te rindas, muchacho. No te rindas, muchacha. Quedan muchas batallas y no nos estamos enfrentando a un enemigo sencillo. Nos estamos enfrentando al imperio más poderoso de todos los tiempos. Pero yo les aseguro que nosotros venceré. Vamos. Con Chávez siempre. A esta hora se inicia el ingreso al cuartel de la montaña donde reposan los restos del comandante eterno Hugo Chávez desde el pasado 15 de marzo del 2013. Escuchamos a Lía Alejandro I, además, quien sigue entonando temas en honor al comandante eterno Hugo Chávez. No hay tiempo para la tristeza Mi alma canta la voz de Chávez Mi pueblo habla con el gigante Mi alma se enciende Cuando mi patria lo besa En esta tierra valiente No hay tiempo para la tristeza Chávez tu sabiduría Guiando siempre con tu luz Esa inmensa gratitud Te ama el pueblo todavía Chávez los amaneceres En tu palabra esperanza La historia como una lanza Eleva nuestra conciencia La dignidad de tu raza Hermano viene en tu esencia Mi alma canta la voz de Chávez Mi pueblo habla Por el gigante mi alma se enciende Cuando le hacemos canciones En esta tierra valiente No hay tiempo para las traiciones Nos regalaste, guellano Que inundó tu corazón Heredando la pasión De tu abuelo que cabalga Arañaste mamá rosa Con mura la hora sombría No quiere la burguesía Que un cuatro siga tu prosa Como lo hizo Florentino Que espantó la mala cosa Mi alma canta la voz de Chávez Mi pueblo habla Con el gigante Mi alma se enciende Cuando mi patria lo besa En esta tierra valiente No hay tiempo para la tristeza En esta tierra valiente Hay tiempo Para su nobleza Escuchamos a Ali Alejandro I Antes a Ricardo Linares Quienes han estado presentes Durante la noche de hoy En el cuartel de la montaña En esta vigilia Como acto para conmemorar, recordar Ahí vemos a la dirigencia Del Partido Socialista Unido de Venezuela En la flor de los cuatro elementos Lugar donde reposa El comandante eterno Hugo Chávez El diseño del monumento Realizado por el arquitecto Fruto Vivas Representa estos cuatro elementos Fuego, viento, tierra y agua Emulando la metáfora De el renacer de la patria Como lo dijo El comandante eterno Hugo Chávez Y como nos lo recuerda Ahora el presidente Nicolás Maduro Quien pues ha hablado Del renacer de la patria En este 2023 El fuego representa La intensidad De los ideales Del comandante eterno Hugo Chávez Sustentado En el libertador Simón Bolívar El segundo elemento Es el viento Que corre libre Por el espacio Que vio crecer El proceso de la revolución Un 4 de febrero De 1992 Cuando el comandante Dijo por ahora Y que viene desde Miraflores Lugar donde se hicieron realidad Los sueños del comandante Chávez La tierra que es el tercer elemento Refleja la firmeza de la roca Ideales inculcados en la patria Mientras que el agua que brota en la fuente del sarcófago Representa el amor irrenunciable Que entregó el comandante Chávez Hasta el último momento Las 4 y 25 Un día como hoy Hace 10 años Un 5 de marzo del año 2013 Seguimos escuchando a Ali Alejandro I De todo el pueblo hay su dignidad Y con el alba van los muchachos Y con su ejemplos amor acompañó Saman de Huere Impulso sus pasos Querido ejemplo en una sola voz Saman de Huere Impulsa sus pasos En grito amado En una sola voz Va el estudiante El campesino El creador El artista popular Con los obreros E intelectuales En colectivo Por nuestra identidad Llegó la hora De los valientes Alta la frente Con dignidad Crezcan los hijos Viva la patria Siempre abrazando La libertad Crezcan los hijos Viva la patria Siempre abrazando La libertad Hay una canción Que en esta vigilia Le voy a pedir a todos los bolivarianos Que la canten Es la obra prima De nuestro querido cantor Ali Primera Pero que describe El bolivarianismo Que nuestro Hugo Chávez Nos dio Vamos a cantarla a todos Bolívar, bolivariano No es un pensamiento muerto Ni mucho menos un santo Para prenderle una vela Un niño de Venezuela Tuvo un encuentro con él Puede ser imaginario Pero pudo suceder Y esto lo conversaron Bolívar y el carajito Debajo de un arbolito Que se salvó de la quema Debajo de un arbolito Que se salvó de la quema No es verdad Simón Bolívar Que al hacer tu juramento Histórico en Montesacro No pensaste Que tu brazo Hoy se sintiera cansado De tantos que se han colgado Para escudarse en tu nombre Hay razón en lo que dices Yo frente a Simón Rodríguez Juré liberar mi patria Y tal vez por inocencia No la soñé gobernada Por indignos De mi herencia Al pueblo Tratan de quitarle la memoria Escuchando el tema Bolívar, bolivariano De el cantor del pueblo Alí Primera Y con estas imágenes Que se generan hasta ahora Desde el cuartel De la montaña Nosotros despedimos Esta transmisión Y regresamos El contacto al estudio Adelante Gracias al compañero Juan Pablo Palma Desde el cuartel De la montaña En la parroquia 23 de enero Caracas En el marco De las actividades Y un cronograma Amplio de actividades En conmemoración A los 10 años De la siembra Del comandante eterno De la revolución bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías De la revolución bolivariana